Tres presuntos delincuentes que atracaron con un arma de juguete a un menor de edad fueron perseguidos y detenidos por la policía en Sonda Cruz. Mismos que le habían sustraído el celular a este joven de 17 años. Estos atracadores primeramente habrían interceptado a un joven en la avenida Santos Dumono quien utilizaron arma de juguete para robarle su celular. Un menor se acerca y denuncia a uno de los patrulleros de que se encontraban tres personas a bordo de un vehículo y supuestamente armados con una pistola. Policía de Radio Patrulla 110 tuvieron que pedir refuerzo y es así que otro patrullero logra interceptar a los atracadores en el segundo anillo de la Madre India. Previa persecución, ¿no? Entonces es así de que posteriormente son trasladados a la FELCC para que se sigan con los pasos correspondientes. En las requisas se les logró encontrar un arma de juguete y varios celulares se presumen que esto hubieran sido de otras de sus víctimas. Se la encontraron varios celulares, así también se pudo determinar que el arma en realidad era un arma de juguete, ¿no? El caso se encuentra en proceso de investigación por parte de la policía y el Ministerio Público para ver si existen otras personas que habrían sido atracadas por estos tres antisociales a bordo de esta vagoneta.